Mimi, si quieres, puedes contar una historia. ¿Por fin es mi voz preferible al silencio? ¡Qué día tan raro! Estoy emocionado. Pero ya que lo dices, hace tiempo que tengo una en mente. La historia se remonta a los albores de mi vida cuando mis tareas se limitaban a observar a los mortales que atravesaban nuestro bosque. Un verano, un terrateniente de la zona, famoso por su excentricidad, decidió aislarse con un pequeño grupo de parientes y seguidores. El objetivo de su retiro en el bosque era alcanzar la iluminación por el estudio y la disciplina. Todos juraron evitar las distracciones hasta haberse convertido en sabios. ¿Distracciones? Mujeres, alcohol, sobre todo mujeres. Como podrás imaginar, pronto se fue todo a pique. Era otoño, los ánimos estaban crispados y la sabiduría seguía escaseando. Un día, vi al terrateniente y a su hermano ir de caza y allí en la ribera del río encontraron a una mujer con la piel más blanca que cualquiera de las que habían dejado atrás. Ella les pide ayuda, pues teme que la corriente la arrastre si intenta cruzar el río. El terrateniente no duda ni un instante. Se carga a la mujer a los hombros, cruza el río, la deja en el suelo, la saluda y regresa con su hermano. ¿Quién se encuentra perplejo? Ni siquiera es capaz de hablar. El día prosigue y el terrateniente sigue cazando, mientras su hermano rechina los dientes en silencio. Al final, el hermano explota y le dice, ¿cómo has podido hacerlo después de lo que hemos sacrificado? ¿Cómo has podido romper tu boto de esa manera, cargando a esa muchacha como si fueras un pony? El terrateniente sonríe, hermano. Yo dejé a la muchacha al otro lado del río. Eres tú quien todavía carga con ella. Vaya, una risita. Un día extraño, sin duda.